Siguiendo los pasos de su hermanastra menor, Ana Victoria, Jimena Bocadoro, primogénita de Diego Verdaguer, recurrió a las redes sociales para poder despedir a su famoso padre. Jimena asegura que ella fue muy cercana a su padre desde que nació. A pesar de que el cantante argentino debutó en la paternidad muy joven con tan solo 19 años de edad, Diego Verdaguer dio lecciones de madurez, cuando decidió hacerse cargo de su hija. Esto sucedió cuando la bebecita apenas cumplió un año de edad, tras su divorcio. En agosto pasado, durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, Diego Verdaguer aseguró, mi primera hija nació cuando yo tenía 19. Yo vivía con mi padre y mi madre hasta los 24. Jimena vivía conmigo. Mi papá, mi mamá y mi hermana me ayudaban con ella. A pesar de que Diego Verdaguer convivió muchísimo más con su segunda hija, Ana Victoria, producto de su matrimonio con la también cantante Amanda Miguel, Jimena quiso recordar con un enorme mensaje a su querido padre. A través de su cuenta de Instagram, Jimena publicó varias fotografías del cantante, resaltando la enorme importancia que Diego Verdaguer tuvo en su vida. Con sus propias palabras en su cuenta de Instagram, Jimena escribió, siempre te volveré a encontrar, siempre mantendremos nuestro amor. Pese a todo, nunca nos soltamos de la mano. Tú eres mi apoyo y como tú lo dijiste, yo soy tu ángel. Un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras. Sigue pa, sigue creando. Tal cual hizo Ana Victoria. Jimena también hizo una mención especial hacia la labor, que el cantante desempeñó como abuelo. Estamos hablando de que los hijos de Jimena eran sus nietos mayores. Sobre esto Jimena mencionó, gracias por ser mi papá. Como dice la canción, nena, eres mi primer gran amor. Gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan, los cuales te aman profundamente. Eres y siempre serás mi sol. Fue apenas el verano de este 2021 que la hija mayor del cantante, a través de redes sociales, también le mandó un emotivo mensaje, acompañándolo de imágenes inéditas de su infancia. Al publicar estas fotografías, Jimena escribió, Pa, no solo te amo por ser mi papá, te amo porque juntos o lejos, siempre estamos unidos y nuestra unión es muy espiritual. ¿Por qué entiendo tanto tu forma de ser? Porque eres uno de los seres más creativos y hermosos que conozco. Te amo, pa. Encontré estas fotitos perdidas. Para Diego Verdaguer, su hija Jimena siempre tuvo un lugar muy especial en su corazón y en su vida. La conexión que ambos tenían era única. Según el cantante, había sido un privilegio hacerse cargo de su nenita, desde que prácticamente ella era un bebé nada más. Acerca de la relación con la mamá de Jimena, Diego Verdaguer en una entrevista comentó, Yo me casé la primera vez muy joven. Me casé con una chica que estaba muy lejos de mi realidad. Afortunadamente, me di cuenta a temprana edad y decidí alejarme. ¿Por qué no? Yo no podía crear con ella. En esa pasada entrevista, el argentino también platicó algunas anécdotas que vivió al lado de Jimena, antes de que ella se regresara con su madre. Al matutino, el cantante reveló. A veces yo la llevaba a la sociedad de autores a reuniones y yo me llevaba a la nena de tres añitos. Divina, no sabes, yo era muy feliz con ella. Cuando su mamá se volvió a casar y a formar un hogar, me dijo, ¿por qué no me traes a Jimena? Yo hablé con mis padres y dije, bueno, está bien, pero lo acepto. Fue un error. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.